Tras la investigación llevada a cabo por la Comisión Especial por la Compra de Terrenos Indígenas del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa en la Araucanía, el fallo esclareció que la compra de terreno fue ilegal, abriendo una brecha en diversos lugares en que hoy existen antiguos títulos de dominio indígena que están siendo utilizados por particulares. De acuerdo a la historia, tras la llegada de colonos a tierras indígenas entre el periodo de la corona española y el gobierno de Chile, estos entregaron documentos de dominio a los así que los que se llamaban títulos de merced en la Araucanía y los ríos, títulos de comisario y títulos de realengo en los lagos, en los que figuraban diversas familias que componían los terrenos. En tanto, en la actualidad estos títulos se mantienen vigentes y se discute la posibilidad de ingresar a un proyecto de ley que valide los terrenos indígenas y que son utilizados principalmente por empresas particulares. Lo que igual logramos incorporar a raíz de esta comisión investigadora es que se pueda aprobar un proyecto de ley en la Cámara y posteriormente en el Senado de que las tierras indígenas nunca pierdan la calidad. Eso es un proyecto de imprescriptibilidad de la calidad de tierra indígena y por lo tanto con ello, una vez aprobado aquello, también abre la posibilidad que todos aquellos títulos de comisario, títulos de realengo en este territorio de la Futahuillimapu, pudiéramos revisar aquellos títulos. Pero hoy día, en particular, cuando nos encontramos con tierras que son indígenas, se encuentran en manos de las forestales, hay procedimientos claros de cómo esto debieran establecerse y por lo tanto también es la revisión a los mismos títulos y dónde son las comunidades y son las personas indígenas las que las tienen que manifestar, como así lo hizo la comunidad painiquir, que ellos llevaron a cabo este juicio, donde también lograron la colaboración de abogados que finalmente lograron probar que precisamente de lo que se está hablando era de una tierra indígena y que esta no pierde la calidad al haber sido adjudicada a una persona no indígena. Tras ser consultada por el procedimiento que se debería seguir por parte de las instituciones investigadas a cargo de velar que dichos terrenos no pierdan su calidad indígena, comentó que por lo pronto aquí debiera suceder que debieran hacerse los sumarios respectivos para que quienes están encargados de velar por la protección de la calidad de las tierras indígenas y esto no lo están desarrollando. Así también el caso de los conservadores, porque ellos tienen una responsabilidad en la revisión de los títulos y en las inscripciones que se deben llevar a cabo y donde ese registro debe ser entregado a la corporación y la CONADI como una institución al día de hoy todavía no tiene claridad de todos los títulos que se han subdividido y que se han transformado en nuevos títulos para que ellos puedan resguardar el registro y sigan manteniendo la calidad de las tierras indígenas. Por lo tanto, la comisión nos sirvió para revisar el actual que ha tenido la propia corporación, el Ministerio de Desarrollo y Social y también el actual que ha tenido el conservador y las notarías cuando se ha tratado en materia que tienen que resolverse por la vía de que las tierras indígenas deben ser protegidas, así como lo señala el artículo 13 y 17 de la ley indígena. Recordemos que desde la región metropolitana hasta los lagos existen diversas comunidades que denuncian ser antiguos dueños de terrenos que hoy son ocupados por particulares, revelando que las demandas de territorio no solamente se dan en la Araucanía. En tanto, se espera que los sumarios correspondientes sean realizados para continuar avanzando con el proyecto de ley que permitirá proteger los terrenos indígenas.